aquí estamos en el siguiente proceso que es el entintado recuerden que yo aquí raspen los utilicé las lijas que les dije pero si no quieren rasparlo aquí vamos a ver la magia que va a pasar cuando cuando la tinta toca la madera ya muy viejita se ve ya dices tú ah ya mi mueble lo voy a tirar aquí van a ver algo mágico no voy a enseñar mucho vamos a seguir las vetas solo humedecemos nuestra nuestro trapo nuestra lo que tengan para aplicar usen guantes si ustedes así lo desean usen guantes ya ustedes deciden si quieren darle más tonalidad más rojita más blanquita yo no sé lo que ustedes deseen es la mejor aquí solo les estoy dando la idea de cómo rejuvenecer su mueble viejo que dicen ustedes no ya este mueble lo vamos a tirar no 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 son muebles finamente exquisitos miren vean vean nada más algo pasa con mi cámara que no le estaba dando la luz adecuada ahí está entonces están viendo cómo va agarrando el tono ahí a ver si no me queda mal mi cámara miren mágicamente es un mago ahí aquí no le voy a hacer nada adentro porque está perfecto miren nomás voy a echarle la el entintado a uno voy a seguir las vetas que tenía antiguamente este que no son vetas son patinados que le hicieron y vamos a ver la diferencia que tal mira ahí nomás se ve pata nueva pata antigua rejuvenecemos la pata antigua la nueva todo ahí pueden ver los cajones cómo se ven y así va a quedar ya cuando le echen su barniz que vayan a aplicar tengan cuidado que apliquen no les puedo decir yo cada país que apliquen pero aquí por ejemplo en méxico le podemos echar sellador 48% no laca porque se puede enchinar después que le apliquen el sellador le pueden echar una latita delgada y se echa delgada con brocha voy a echar con brocha que sea delgadita un pelo suave buscan una brocha de pelo suave para que ahí si ya les recomiendo ver un tutorial como echar sellador con brocha que después lo haré ahorita estoy enseñando es más podemos ver la diferencia de antes y después antes y después y después wow esta muy cerca la toma esta medio oscuro ya pero ahí podemos ver un poco la diferencia ahora voy a echar la cubierta para ver para ver como se va a ver mágicamente el antes y el después así van a quedar los dos y a mi la verdad me gusta ver la veta de los de la madera primero aplico en el borde se vuelve se vuelve todo diciendo como lo vas haciendo primado bien se ve manchado siempre hay que aplicar como va la veta de la madera siempre siempre para que no se les quede manchado y si no van a limpiar ahí aplica miren que chulada aquí si vamos a tener que limpiar porque es madera natural no tiene base imposible echa demasiada tinta queda muy manchado y se va a ver la mancha y cubrimos bien cubrimos detallado esta tinta seca muy rápido entonces tenemos que limpiar rápido yo quiero que se vea la madera entonces voy a limpiar rápido si quiero mas intensa la tinta le dejo secar y le echo otra pasada y no limpio ahi esta miren como quedo antes y despues yuhu se cayo la camara ahi esta lo que no voy a hacer es pasar como como aplicarse algo que lo va a aplicar con pistola y se puede dañar el equipo de video ahi si estaríamos hablando cosas graves pues puesto que son costosos los equipos y cuesta mucho adquirir otro espero les haya gustado este paso a paso ya de aqui ya no se le echa la mano de entonces tocando me quedaron algunos detalles vuelvo a hacer el mismo procedimiento no le tengan miedo y vuelven a secar rápidamente si no lo quieren tan intenso que ahi se puede dejar secar un rato y aplicar mas pero yo no lo quiero asi no quiero que se vea como que la maderita esta esta aplicando con tal llamamos estopa no se los pais como la conoce ahi esta y pueden apreciar la diferencia un mueble que un mueble que rejuvenacion despues de yo no se cuantas necesitan pero si se ve que tiene sus añitos y el siguiente proceso ya no va a terminar la a lo mejor les doy un a ver si puedo grabar estrayando pero no creo porque es es complicado tengo que ponerme a las dedos que no vaya a salpicar la camara de por si no no quiere jalar bien y esto lo voy a barnizar a brillantes que me queden brillantes como dije al principio no lo tengan miedo a manchar ya se me manchu pero no pasa nada le damos otra manita ya se me estaba mostrando se puede volver a aplicar una y otra vez siempre teniendo en cuenta que hay que limpiar esta de acá no lo limpien porque si lo limpian se lo va a quedar se lo va a quedar no va a quedar bien además es natural es madera aquí tiene ya producto antiguo ya lo hace que no hagamos un retoque si lo rasparan todo se le puede aplicar a todo ahí está ahí está hacemos un tipo de patinados mágicos aquí ahí está bueno esta es la parte creo es la 3 o la 4 no recuerdo pero espero que sirva recuerden que no estoy editando así que como haya quedado el video este disculpen las fallas ya regresaré en el último como quedaron puesto que me no me gusta porque me hubiese gustado que vieran como se espraya pero en un futuro video voy a hacer otro donde como aprender a esprayar con varias tipos de pistolas en este caso ya tenemos listo vamos a dejar secar una hora para que no tengamos defecto si le vas a echar con brocha es deslizar la brocha o vean tutoriales pero no es complicado o a ver si puedo en el siguiente paso mostrar como esprayar